Hola, soy Francisco Sariquiei y te doy la bienvenida al segundo vídeo de ideas clave de la unidad 4 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que vamos a ayudarte a incorporar la cooperación a tus programaciones. Una vez que conoces nuestra caja de herramientas cooperativa, vamos a ofrecerte algunas pautas para que puedas utilizarla en el diseño de secuencias didácticas que puedas utilizar en clase. De este modo, te resultará sencillo incorporar el Aprendizaje Cooperativo a tu práctica docente. Y lo haremos partiendo de una premisa fundamental. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. En muchas ocasiones, la gran variedad de estrategias, tareas, recursos que utilizamos en clase, pueden hacernos perder de vista el diseño didáctico que les otorga sentido y coherencia. Para evitarlo, debemos tener siempre presente la secuencia en la que se ordenan los procesos que ha de desarrollar el estudiante para aprender. Es lo que llamamos el mapa. Vamos a presentarte un ejemplo. Este sería el mapa de una típica sesión de clases pensada para abrir una unidad didáctica. La intención es preparar al alumnado para trabajar sobre los contenidos. Por lo que, empezamos orientando hacia la tarea. Vamos a presentar un mapa mental que organiza los contenidos que se van a trabajar a lo largo de la unidad. A continuación, utilizamos la técnica cooperativa peticiones del oyente para que los alumnos en parejas escriban una lista de cuestiones que les gustaría conocer sobre el tema, pero que no aparecen en el mapa presentado anteriormente. De ese modo, queremos conectar con sus intereses de cara a promover su motivación. Tras recoger las listas y hacer una breve puesta en común de las cuestiones que les interesan, utilizamos las mismas parejas para promover la activación de conocimientos previos, utilizando la técnica entrevista simultánea, en la que los estudiantes se cuentan mutuamente lo que saben sobre el tema que vamos a abordar en la unidad. Finalmente, cerramos la sesión recapitulando los conocimientos previos para lo que pedimos a algunos estudiantes que compartan con la clase las ideas del compañero con el que han trabajado. Como puedes ver, en la sesión hemos trabajado sobre cuatro propuestas muy diferentes que han supuesto la utilización de distintas estrategias que no solo tienen sentido de forma independiente, sino que forman parte de un diseño didáctico que apunta un objetivo muy claro, abonar el terreno de cara a empezar a trabajar sobre los contenidos. Para conseguirlo, es importante que nunca perdamos de vista el proceso que pretendemos trabajar en cada momento. Y esto es, justamente, lo que recoge este mapa. Con solo un golpe de vista, podemos situarnos dentro de la secuencia que otorga sentido y coherencia a todo lo que estamos haciendo. Veámoslo con otro ejemplo. Aquí tenéis el mapa de una sesión tipo para presentar contenido. Como puedes ver, empezamos con la técnica cooperativa, frase, foto o vídeo mural, con la intención de activar conocimientos previos al tiempo que orientamos hacia la tarea. La idea es proyectar frases, imágenes o vídeos que se relacionen con los contenidos y pedir a los estudiantes que los comenten en pequeños grupos. A continuación, partiendo de la puesta en común de las ideas de los grupos, presentamos los contenidos a través de una presentación audiovisual en la que vamos intercalando momentos de trabajo en pareja, a partir de preguntas dirigidas a que los estudiantes conecten la nueva información con lo que ya saben. Tras unos 20 o 25 minutos de presentación de contenidos, proponemos algunas tareas en pequeños grupos para que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido. La forma de realizarlas dependerá en gran medida del nivel de comprensión que haya conseguido el alumnado. Si este nivel es bajo, utilizaremos la técnica cooperativa Lápices al Centro para sostener el trabajo individual sobre el planteamiento conjunto de las tareas. Por el contrario, si el nivel de comprensión ha sido alto, optaremos por la técnica 1-2-4, en la que los estudiantes empiezan realizando las tareas de manera individual y luego las contrastan con sus compañeros. Finalmente, y después de poner en común las tareas realizadas, podemos cerrar la sesión haciendo una recapitulación de lo aprendido. Para ello, pedimos a los estudiantes que hagan un inventario cooperativo de la clase, empiezan escribiendo en su cuaderno aquello que han aprendido y luego contrastan sus ideas con las de otros compañeros, con los que tienen a su alrededor, básicamente, de cara a completar su inventario con cosas que ellos no han apuntado y sus compañeros sí. Como puedes apreciar en este ejemplo, tener presente el mapa no solo nos va a permitir situarnos en cada momento, sino que abre la posibilidad de que vayamos ajustando las propuestas sobre la marcha, en función del impacto que va teniendo la intervención educativa. No debemos olvidar que lo importante no es la actividad, sino el proceso que pretendemos desarrollar con ella. En este sentido, el mapa nos permite llegar al mismo destino por un itinerario distinto. Y más aún, cuando el mapa no se limita a una sesión de clase. Si prestas atención a este mapa, podrás comprobar cómo las sesiones que hemos presentado anteriormente pasan a formar parte de un diseño más grande, en el que encuentran sentido como parte de una secuencia mayor. De este modo, sesión a sesión, vamos desgranando una propuesta educativa en la que no solo trabajamos sobre todos los procesos, sino que cada uno se construye sobre los anteriores y sirve para sostener los siguientes. Esto no solo nos va a permitir hacer diseños didácticos más rigurosos de una forma sencilla y eficaz, sino que nos facilitará la introducción de variaciones en dicho diseño sobre la marcha, de cara a adecuar las propuestas a las necesidades de los diferentes estudiantes. Y lo más importante, estos diseños didácticos unidos a la caja de herramientas cooperativa nos permitirán incorporar la cooperación a la dinámica habitual de nuestras clases de una forma sencilla y eficaz, siempre desde un planteamiento que creemos esencial, que no se trata tanto de inventar cosas nuevas para cooperar, sino de conectar la cooperación con lo que estamos haciendo. Así que te animamos a cooperativizar tus propuestas en el aula, programando secuencias didácticas en las que la cooperación se convierta en una herramienta de aprendizaje.